Si tú me dieras Un minuto de tu vida Yo te diría en un instante que te quiero Porque eres tú en cada sueño mi alegría El cielo azul lleno de estrellas y luceros Si tú me dieras Un momento de tu vida Te robaría los besos tiernos de la boca Te apretaría como la gema preferida Y te daría el rojo puro de las rosas Si me dejaras despertar junto a tu cuerpo Me embriagaría sobre la miel de tu pasión Te haría en mi alma con amor un bello templo Para entregarte arrodillado el corazón Si tú me dieras Un minuto de tu vida Yo te diría en un instante que te quiero Porque eres tú en cada sueño mi alegría El cielo azul lleno de estrellas y luceros Si tú me dieras Si tú me dieras Un momento de tu vida Te robaría los besos tiernos de la boca Te robaría los besos tiernos de la boca Si tú me dieras Si tú me dieras Si tú me dieras Si me dieras despertar junto a tu cuerpo Me embriagaría sobre la miel de tu pasión Te haría en mi alma con amor un bello templo Para entregarte arrodillado el corazón Para entregarte arrodillado el corazón prende en un Nazo Si tú me dieras Si tú me dieras Yo te diría en un nimmt Te abriras